No se haga el loco, Juvenal, yo necesito que usted responda por el niño y por mí. Ay, ¿quién la manda, Mariana? ¿Ah? ¿Quién la manda? Usted se dejó a embarazar, ¿entonces? ¿Ah? Además, ¿quién más asegura que ese bebé es mío? No sea tan miserable, Juvenal, a mí me respeta, yo soy una mujer decente y si no quiere responder, pues no responda, me va a tocar demandarlo. ¿Sí? ¿Por qué no se cuidó? ¿Por qué no se cuidó, Mariana? Usted solita se metió en este lío, usted solita sale de él, porque yo no tengo ningún dinero para darle. No, no tiene dinero, pero para llevarme a la cama sí tenía, ¿cierto? Yo llevo siete meses embarazada y usted no me ha ayudado ni siquiera con un control. ¿Sabe qué? Ya me cansé de discutir por lo mismo, déjeme en paz. Bueno, pues yo no necesito que ningún irresponsable responda por mi bebé, no va a ser la primera mamá que salga adelante con su hijo. Sí, mamá. Sí, señora. Sí, mamá, como todos los días. Sí, mami, sí, tranquila. Sí, sí. Sí, sí, señora. Má, tienes que tranquilizarte, yo estoy haciendo todo eso, ma. Sí, espera, ya voy, ya voy. Mamita, hablamos más tarde, ¿te parece? Un abrazo, es que me están timbrando. Chao. Amiga, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué pasó? Tranquila. Que el papá de mi bebé es un desgraciado, Emilce. Pero, ¿por qué? Ya, venga y se sienta, se tranquiliza, respira y me cuenta. Es que ese desgraciado es un cobarde, Emilce. ¿Por qué, amiga? Cuénteme, ¿qué pasó? Porque en siete meses de embarazo no me ha dado ni un centavo y me dio por pedirle que me ayudara con los controles. ¿Sabe qué me dijo el muy poco hombre? Que mi bebé no es de él. Mucho miserable. Mariana, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Demándelo. Vamos a ver si por ley no le da lo que le corresponde, amiga. No, yo no voy a hacer eso. ¿Sabe por qué, amiga? Mariana, porque yo no le voy a rogar a ningún imbécil para que responda por mi hijo. Va a ver que yo soy capaz de salir adelante con él sola. Buenas. ¿Cómo le va, Mariana? Hola, mi amor. ¿Cómo le va, Juvenal? Bien. ¿Le pasa algo? Sí, es que fíjate que el desgraciado que embarazó a Mariana no le quiere responder. ¿Ah, sí? Es que lleva siete meses y no le ha dado un centavo. Ahora salió con el cuento que el muchachito no es de él. Es que definitivamente hay mil irresponsables que solamente buscan el ratico de placer. Pero cuando hay que responder, salen corriendo. Mariana, no se ponga con sentimentalismos. Demándelo, demanda ese desgraciado para que responda por su criaturita. Yo conocía a Mariana hace mucho tiempo atrás. Era mi mejor amiga de años, mucho antes de conocer a Juvenal. ¿Una amiga que se metió con tu esposo? Sí, yo... Yo a ella le tenía toda la confianza del mundo. ¿Quién me iba a decir que se iba a meter con mi propio esposo? Pero, a ver, no nos podemos olvidar que era igual de culpable que tu esposo. Es que tu esposo se metió con tu mejor amiga. Y no solamente eso, sino que la dejó embarazada. Y yo estaba conmovida con ella porque el papá del hijo la trataba mal. ¿A mí quién me iba a decir que era mi propio esposo Juvenal? A quien además yo tenía, pues, en la imagen del esposo perfecto. Es que eso es lo que pasa con la traición. Que solamente puede venir de las personas que más amamos. Bueno, y eso no era lo peor de todo. Juvenal no solamente había embarazado a Mariana, sino que yo, su esposa, también estaba esperando un hijo de él. ¿Qué tal el desgraciado de esposo que me mandaba? ¿De mandarlo? Sí. De mandarlo para que responda como tiene que ser. No, pero... No sé, mi amor. Yo creo que... Mariana, ¿usted no cree que hablando se pueden solucionar las cosas? No. Ese miserable no se merece ni siquiera que yo le vuelva a dirigir la palabra. Si conseguir un buen hombre hoy en día es una lotería. A mí Dios definitivamente me premió con un hombre como tú que me quiere, me respeta y me hace muy feliz. Sí, amiga, yo la felicito. Ojalá yo hubiera podido encontrar a alguien como Juvenal. Ay. Mariana, ¿qué le pasó, amiga? ¿Está bien? Ay, sí, me dio un dolor bajito, pero ya. Amiga, eso es por todo lo que se está pasando estos días. Tiene que calmarse. Es que eso no es bueno para la salud del bebé ni para usted. Sí. Sí, tienes razón. Lo más importante acá es la salud del bebé. Así es. ¿Sabe que le va a hacer una agüita de hierbabuena para que se sienta mejor? No, 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 Emilce, yo ya me voy. Yo me siento mejor y los dejo más bien para que conversen, ¿sí? Bueno, gracias. Amiga, me cuenta cualquier cosa, ¿sí? Sí. Adiós, Juvenal. Que le vaya bien. Amor, yo voy a ayudar a Mariana en lo que sea, si sea demandando esa infeliz. Es que no entiendo cómo hay hombres irresponsables que traen muchachitos al mundo como si fuera tan fácil. No, es que no, no, no me parece justo. No, 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 mi amor, cálmate. Yo pienso que no deberías meterte en problemas de pareja. Solamente ellos saben qué es lo que pasa. Mira, yo entiendo lo que me quieres decir y lo sé y lo que sea, pero Mariana es mi amiga y yo no la voy a dejar sola. Ok, ok. Amor, tengo que ir a la ferretería urgente. Se me olvidaron unas cosas que tengo que ir a la mesa mañana, ¿bueno? No me demoro. Ya vengo. Mariana, Mariana. ¿A usted cómo se le ocurrirá contarle todo eso a mi esposa? ¿Qué pasa? Ella es mi amiga. Es la única con la que yo me puedo desahogar. ¿Su amiga? ¿En serio? No me hagas reír. ¿Se le olvidó cuando la traicionaba conmigo? Pues eso fue porque me dejé creer de sus palabritas. Vea, Mariana. Cuidadito con contarle algo a mi esposa. Ahora se lo advierto. Pues si no quiere tener problemas, entonces responda. ¿Responder? Si la culpa es suya. ¿Por qué no se cuidó? Usted se embarazó solita y todo este lío es porque no quiso abortar. Es miserable, juvenal. Porque yo creí que usted estaba enamorado de mí. Creí que usted y yo teníamos una relación seria. Pero no se preocupe, yo no soy una asesina como usted. ¿Cómo se le ocurre proponerme una cosa de esas? Ay, bueno, ya, no se haga la víctima, ¿sí? No sé, más que nadie sabía que lo nuestro no iba a pasar de ser amantes y ya, de pasarla bueno. Pero le digo algo, hasta que llegamos. Hoy se acaba esta relación. Emisa tiene razón. Yo no tengo por qué afrontar este embarazo sola. Y si no quiere a las buenas, pues le tocó a las más. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Me va a demandar? ¡No me coja! Se lo advierto, Mariana. Cometa una estupidez, solo una. Y me va a conocer. ¿Yo? Me va a conocer. Hola, mi amor. Hola, amor. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Pasé por la ferretería y, pues, además traje unas cositas que hacían falta en la casa. Leche, padre. ¡Qué rico, mi amor! Definitivamente eres un esposo maravilloso. Siempre estás pensando en tu hogar, en consentirme. ¿Cómo no voy a hacerlo si tengo a la mujer más hermosa y más especial del mundo? Sí, te amo. Yo veo. Amor, y volviendo al tema de Mariana, no sé, ¿qué más te dijo ella? ¿De dónde es el papá, pues, de la criatura que está esperando? No, no me ha dicho nada. Pobrecita. ¿Sabes que yo la voy a ayudar con lo que sea? Si sea acompañarla, va a demandar a ese infeliz para que le responda. Es que, pobrecita, ¿no? Es que me molesta mucho ese tema. Eh, mi amor, yo no sé, te repito. Yo creo que es mejor que no te metas en problemas de pareja. Mi vida, no sé, ellos un día están bien, otro día están mal. Y, bueno, además de eso, son cosas de juzgados. Todavía no sabemos qué clase de persona es ese tipo. Mira, amor, perdóname, pero Mariana es mi amiga y necesita mi apoyo. Y yo no se lo voy a negar en su estado. Lo siento. Se ve tan pequeñito, tan frágil. Es que no me cabe en la cabeza cómo un hombre puede ser tan inhumano y abandonar a su hijo y no preocuparse por él. ¿Quién será? Amor, voy a abrir. No, no, no. No, amor, descansa y mira a nuestro hijito. Descansa un ratito. Yo... Amiga, ¿qué le pasó? Ay, no, me diga que otra vez ese desgraciado la maltrató. No, Emilce peor que eso. Sí, acálmese. Ay, no. A ver, cuénteme ahora, ¿qué pasó? Es que me lo encontré cuando estaba llegando a la casa y me amenazó. Me dijo que si lo demando me voy a meter en problemas. Yo lo vi tan bravo que yo pensé que me iba a pegar. No, no. Mariano, ¿usted ya no está segura en esa casa? ¿A usted no le puede pasar algo? ¿A ese señor? ¿Va y le hace daño a su bebé? ¿A usted? Sí, pero ¿y qué hago? Véngase a vivir aquí con nosotros. Sí, no sé, digo, mientras termina el embarazo y está aquí segura con nosotros. ¿De verdad me puedo venir a vivir acá? Sí, sí, María. Yo no la voy a arriesgar más a que ese señor vaya y le haga daño y... No, no quiero que pase algo peor. Ay, amiga, yo... Yo sí le agradezco y sí, sí, acepto porque es que yo sí tengo mucho miedo. Yo no sé de ese hombre que pueda llegar un día todo loco y le haga algo a mi bebé o a mí. Ay, tranquila. Amiga, muchas gracias. Amiga, yo... Mi amor, ¿qué? Mi amor, el desgraciado ese volvió a buscar a Mariana y ultrajarla. Casi le pega y todo. Es que ella no está segura en su casa, ya solita. Amor, Mariana se va a venir a vivir aquí con nosotros mientras termina el embarazo y no se arriesga que el criminal ese vaya y le haga algo a su bebé o a ella. ¿Cómo así? Sí, lo entiendo, mi amor. Definitivamente le tenías mucho aprecio a tu amiga Mariana para aceptar que ella se fuera a vivir contigo a la casa teniendo en cuenta que tú también estabas embarazada. Pues sí, Sara, la verdad es que justamente por eso yo no la podía dejar sola. Una mujer embarazada es muy sensible, necesita apoyo. Siendo tu mejor amiga, ¿cómo es que no sabías quién era el papá de ese bebé y qué estaba esperando? Mariana decía que lo había conocido en una fiesta y que vivía al otro lado de la ciudad y que por eso nunca lo veíamos en el bar. Claro. Bueno, y a todas estas, ¿tu esposo juvenal aceptó que ella se fuera para la casa? No, lógicamente, él estaba completamente en contra, pero pues él tenía que saber que yo no le iba a dar la espalda a mi amiga. mi amor, ¿tú por qué tomas decisiones sin consultarme, ¿ah? Yo no estoy de acuerdo que Mariana venga a vivir a esta casa, yo no me quiero meter en problemas. Mi amor, perdóname, pero es que yo no puedo dejar a Mariana sola en estas circunstancias. Ese señor parece que es peligroso y no puede estar sola en esa casa. Sí, mi amor, yo te entiendo, pero es que eso no nos corresponde a nosotros que cada quien solucione sus problemas. Mi amor, mi amor, tú eres un hombre bueno, por favor, por favor, apoyémosla. Mira, estoy segura de que si fuera yo la que estuviera así, ella no me daría la espalda. No sé, 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 no sé. No sé. Bueno, Mariana, vamos a traer las cosas de su casa. No, no, tranquila, mi amor, en tu estado no puedes hacer esfuerzos físicos. Déjame, yo acompaño a Mariana a buscar sus cosas. Juvenal, Emilce, de verdad, muchas gracias por lo que están haciendo por mí. Yo les prometo que apenas dé a luz vamos a buscar dónde vivir. Mira, amiga, tranquila, que usted aquí se puede quedar todo el tiempo que quiera. No se preocupe. Bueno, vayan, vayan. Yo les acompaño a la puerta. Vamos. Bueno, amor. Chao. Chao, María. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo se le ocurre decirle a mi mujer que se viene a vivir con nosotros? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Ella misma fue la que me lo propuso? ¿Ah, sí? No se ataca. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a pegar? Pégueme delante de toda la gente. Así, en mi estado. Coja la voz. Mire, Mariana, hablemos, ¿sí? Lleguemos a un arreglo. Promese el favor y va ya mismo y le dice a mi mujer que usted no se viene a vivir con nosotros. Pues muy tarde, juvenal, muy tarde. ¿Usted qué quiere? Que yo pierda la única oportunidad que tengo para que usted responda, para que me dé las mismas atenciones que le da de Mirce. ¡Nunca! Eso nunca va a pasar como si le ocurre compararse con mi mujer. Esa es una parecida. Eso es lo único que es una parecida. ¿Ah, sí? Pues vamos a ver hasta cuándo voy a ser la que menos vale. La relegana. ¡Espere! ¡Espere! Yo de verdad les agradezco mucho lo que están haciendo por mí. Yo no les voy a crear ningún problema, van a ver. Mariana, tranquilo, se puede quedar aquí todo el tiempo que quiera. Fresca. Juvenal, muchas gracias por ayudarme con las maletas y, pues, sobre todo por dejarme quedar en su casa. No, no, no. No se preocupe, Mariana. Es con todo el gusto del mundo. Emilce, con todo respeto, pero yo la felicito. Es que usted tiene un esposo maravilloso. Ojalá yo hubiera tenido uno así. Gracias, Mariana, pero usted está muy joven. Ya va a ver que va a encontrar un hombre que la quiera, que la valore, que la respete. Tranquila. ¿Sabe qué? venga que ya organicé el cuarto de huéspedes para que se instale y todo y esté tranquila. Juvenal, ¿me ayuda con las maletas? Sí, claro. Bueno, amiga, aquí está la habitación para que se instale y esté como en su casa, pues, pequeñito, pero cómodo. Ay, es perfecta. Bueno, amiga, siéntase como en su casa, lo que necesite, no duden en decirlo. Gracias. Voy a terminar de preparar la cena, ¿vale? Como decís. Mi amor, yo te acompaño, ¿sí? Juvenal, qué pena. Se lo robo un momentico para que me acomode las maletas ahí, sí, por favor. Mi amor, ayúdame mientras yo termino de cocinar. Bueno, ya deje esas maletas ahí y me consulte un ratito, ¿sí? Ay, ¿qué le pasa? Vea, Mariana, le voy a pedir un favor, no me meta más en problemas. Suficiente tengo con que se haya venido a vivir a mi casa. Yo no quiero que Emil se sospeche de nada. Pues, es que eso depende de usted. Si usted se porta bien conmigo, si me trata bien y, pues, si me da todos los derechos que tengo, como la futura madre de su hijo y su esposa, pues, ella no tiene por qué enterarse, ¿no? Dios, usted definitivamente está loca, ¿no? Muy loca. Y sin quererlo, creaste las circunstancias perfectas para que Mariana pudiera presionar a tu esposo. Sí, claro, pues, ella siempre se había sentido discriminada por Juvenal y ahora lo tenía a la mano para coaccionar. Y supongo que eso lo ponía bastante nervioso, lo incomodaba. Sí, yo creo que era como tener a la enemiga en la casa. Yo me imagino que él tuvo que sentir mucho miedo después de eso y ya después no pudo estar tranquilo. Sí, no, para nada, eso era como lo más cercano a una pesadilla. Uy, muchísimas gracias, el desayuno estaba delicioso, además muy nutritivo. Amiga, con todo el gusto. Usted sabe que estos últimos meses de embarazo son los más importantes para que el bebé salga perfecto. Ay, ojalá yo me hubiera podido alimentar así todo el embarazo, pero como el desgraciado ese no me colaboró, amiga, no se preocupe que aquí, gracias a Dios, lo que siempre hay es comida y bueno, pues donde comemos dos, pues comemos tres. ¿Cierto, mi amor? Ah, sí, 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 mi amor, claro que sí. Bueno, vamos a ir por las cositas del bebé, por la ropita, los juguetes y pues si nos alcanza para la cunita, ¿cierto? ¿Ah, sí? ¿No quiere ir, Mariana? Sí, claro, claro, pero es que no puedo porque es que justo hoy tengo una cita médica. Ay, bueno, por mi modo. Amor, yo voy a ir al baño y por mi bolso y pues salimos, ¿vale? Listo, mamá. Allá va. ¿Así? O sea que para el bebé de Emilce sí tiene dinero pero para el mío no. Suficiente tengo por mantenerla todo el tiempo que se va a quedar acá, no sea descarada. Pues yo no sé qué va a hacer pero le va a decir a su mujercita que no la va a acompañar a hacer las dichosas compras porque yo necesito que me acompañe a la clínica. ¿Qué le pasa? ¿Yo cómo le voy a decir eso a Emilce? Además me costó mucho conseguir el permiso en el trabajo, ¿oyó? Pues ni modos, es eso o Emilce se entera de todo. Amor, ya nos vamos. ¿Eh, sí? Ah, claro, claro, yo lo entiendo. No, 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 señor, no se preocupe. No, no, yo entiendo. Bueno, que sé bien. ¿Qué pasa? Ay, amor, me vas a matar. ¿Por qué? Es que imagínate que me acaba de llamar mi jefe que me tengo que ir urgente para allá porque me necesita pasó algo a la empresa. Ay, no, pero ese señor, qué falta de seriedad. Sí, mi amor, yo sé, pero pues es el jefe, tengo que ir a ver qué es lo que pasa, para qué me necesita. Bueno, amor, ni modo, ven. ni crea que me va a seguir manipulando con sus amenazas. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Le contamos a Milcé hoy o cuándo? Mira, Mariana, yo no la voy a acompañar a ningún lado, pero le propongo algo. Váyase de mi casa, déjeme en paz y yo le prometo que le voy a pasar una mensualidad como manda la ley. No, es que yo no necesito su limosna ni lo que manda la ley. ¿Usted se acuerda cuando yo le pedía el favor y usted se burlaba de mí, me humillaba, me trataba mal? Pues ahora resulta que yo necesito es todo, todo, todo lo que necesitemos mi bebé y yo. Eso sí, que sea mejor que lo que le está dando a Milcé. maldita la hora en que me metí con usted. Ya, deje de renegar y acompáñeme al médico. Suerte. Mariana, no se le olvide que debe llevar un embarazo muy tranquilo. Por el dolor que me dijo que tuvo, es mejor que venga mañana para otros chequeos. Claro, claro, yo vengo con mi esposito. La espero entonces. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Viste, mi amor, nos toca venir mañana. Ni crea, Mariana, que yo vuelvo por acá con usted, ¿oyó? Oiga, ¿para dónde va? ¿Cómo que a dónde voy a trabajar? Ay, no, es que usted no puede ir a trabajar. Vaya llamando a su jefe y le dice que le dé permiso el resto de la tarde porque tenemos que ir a comprar las cositas del bebé. ¿Perdón? No más, Mariana, no más. Yo no le sigo más ese jueguito. Ahora mismo me voy a mi comisaría para que me digan cuánto tengo que pagar para destontirme de usted para que me den un paso. No sea tan ridículo, jovenal. No, no se les venga a dar de machito ahorita. Si usted se va para una comisaría de familia, yo me voy derechito para donde milse a ver quién llega a jugar. Es de lo peor, Mariana, de lo peor. Y le advierto una cosa, jovenal. Si algo le llega a pasar a mi bebé por su culpa, yo lo voy a demandar por maltrato. ¿Y sabe qué pasa? Se va para la cárcel. Hola, mi amor. Hola, amor. ¿Y esos paquetes? Hola, milse. Pues es que imagínese que el desgraciado ese se arrepintió, llamó a pedirme perdón y pues me dio un dinero para comprarle unas cositas al bebé. Me alegra mucho, amiga. Pero no nos emocionemos porque yo lo conozco y sé que en cualquier momento se termina arrepintiendo. Bueno, pero pues al parecer le dio algo meritorio porque le alcanzó por harto. Sí, pues gracias a Dios mi bebé va a estar bien equipadito. Mi amor, ¿y tú qué haces aquí tan temprano? No era que tu jefe te necesitaba súper urgente. Ah, sí, mi amor. Lo que pasa es que justo en ese momento llegaron unos clientes de Cartagena y ellos se acostumbran a llevar muchísima materia prima. Entonces mi jefe necesitaba cerrar ese negocio y yo siempre los atiendo. Entonces gracias a eso me dio la tarde libre. Amor, y ya que tienes la tarde libre ¿por qué no vamos a comprarle las cositas a nuestro bebé? Ay, sí, sí, vayan. Ay, amor, de verdad soy muy, muy cansado. De verdad, discúlpame. Es que aparte de cerrar el trato en ese negocio pues me tocó cargar todo hasta el camión porque el muchacho de Cartagena fue a trabajar hoy. De verdad, me duele mucho la escuela. Descansa, amor, descansa. Ay, es que justo me lo encontré acá bajándome del taxi y pues le pedí el favor que me ayudaran a traer las cositas. ¿Quiere verlas? Sí, sí. Juvenal, ¿me ayudan a traerlas? Ay, son divinas. Pero es que me duele un poquito la espalda. Ay, gracias, Juvenal, qué pena. Mi. Amor, ¿no te pareció muy linda la ropita que le compró Mariana al bebé? Sí, mi amor, está muy bonita. Amor, ¿y será que tu jefe no te da permiso mañana para que vayamos a comprar las cosas del nuestro? Amor, pues, precisamente estaba haciendo unas cuentas y quería hablarte de eso. ¿De qué? Amor, yo creo que la compra de las cosas del bebé deben esperar hasta la próxima quincena. ¿Por qué? Sí, porque, no sé, mira, las ventas en el almacén han estado muy bajitas y no nos han podido pagar la quincena, al jefe le tocó pagar unas cuentas atrasadas y yo la verdad no te quise decir nada en la sala porque ahí estaba Mariana y yo no quiero que él se entere que no tenemos dinero. No, pero a ese señor ¿qué le pasa ahí disponiendo pues de tu sueldo? Pues sí, mi amor, todos los empleados piensan lo mismo pero pues nos pide un poco de tiempo, paciencia y bueno, tú sabes que él es buena paga, él siempre paga cumplido. Bueno, pues, pues, ¿qué más, no? Esperar. No, mi amor, no tenemos animos, ¿sí? Yo te prometo que apenas llegue la quincena vamos y compramos todas las cositas, incluso la cuna, te lo prometo. Gracias, mi amor. Gracias a ti por entender. Mi amor, y hablando de otra cosa, ¿tú no crees que ya es hora de que Mariana se regrese a su casa? ¿Por qué lo dices? Sí, amor, porque es que ella ya se arregló con el papá de su hijo, todo está bien. Amor, pues, tal vez tienes razón pero la verdad esa decisión la tiene que tomar ella, a mí me da pena decirle que se vaya, está contenta aquí. Amor, espera unos días y ya, ya veremos qué pasa, ¿sí? Bueno. A Juvenal cada vez se le complicaba más la situación porque él quería sacar a Mariana de la casa sin que yo me diera cuenta, pero eso no iba a ser nada fácil. No, para nada fácil, es que Mariana con tan solo un día en la casa ya estaba completamente adueñada de la situación. Sí, lo estaba aprovechando al máximo porque con todo lo que hizo que mi marido le comprara al bebé de ella, pues lo dejó sin dinero para comprar algo para el mío. Entonces, lo que él decía que el jefe no le había pagado la quincena eran mentiras. De principio a fin, todo era mentira. Él por eso insistía tanto en sacar a Mariana de la casa, pero pues no iba a ser nada fácil. Es que tenemos las mismas semanas de embarazo ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. ¿Ustedes ya saben qué nombre le van a poner? Bueno, pues tenemos varias opciones, pero no nos hemos decidido todavía. ¿Usted cómo le va a poner? Pues en honor a todo lo que ustedes han hecho por mí, mi bebé se va a llamar Juvenal. ¿En serio? Sí, en serio. Es que de verdad no sé cómo más agradecerles todo esto. Si fuera niña se llamaría Emilce. Ay, qué linda. No, pues, gracias, pues, por el honor que... Amor, amor, ¿te pasa algo? No sé, siento como... Amor, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, no, pero a picar... No, 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 vamos de una vez para el hospital. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Tranquila, tranquila, yo la llevo solito. Ven, mi amor. Amor, vamos por el bolso. Listo, listo. ¿Puedes caminar? Sí, sí, sí. Ay, amor, menos mal el dolor solamente del bebé que se está reacomodando. Sí, amor, pues, a mí me han dicho que esta semana hay que guardar reposo por eso. Te tienes que cuidar, yo te lo estoy diciendo, tienes que guardar reposo. Además, tú sabes que no estoy de acuerdo con que le estés cocinando y atendiendo a Mariana todo el tiempo. No te preocupes, mi amor, igual tampoco puedo quedarme quieta, tengo que ejercitarme para el día del parto. Mi amor, ¿y por qué mejor ya no hablamos más de eso, sino que nos vamos a comprar las cositas para el bebé? Amor, por favor, estoy muy entusiasmada, al menos la cunita está quincena, por favor. Amor, ¿se te olvidé que esa vez no me pagan quincena? No, no se me ha olvidado, yo tengo una platica ahorrada en una tarjeta y nos sirve para esta emergencia. Amor, por favor, mira, por favor, sí. No, no, mi amor, me da pena este dinero, te vas a gastar tus ahorros. Pues sí, amor, entonces, tómalo como un préstamo. Amor, mira que estoy muy entusiasmada con comprar las cositas del bebé, al menos que en la quincena compremos la cunita, por favor. Bueno, está bien, pero que sea un préstamo. Apenas tenga el dinero te lo devuelvo. Amor, no importa, vamos, sí. Vamos. Hola, juvenal, ¿usted otra vez por aquí? Sí, doctor, con mi esposita. Ah, su esposa. Sí. Doc, tenemos que irnos. Amor, van a cerrar la almacén. Vámonos rápido. Gracias, Doc. Vamos rápido, mi amor. Espera, espera, ¿quién es el doctor? El doctor, pues, no sé, amor, cuando hemos venido al médico, no sé, lo conocí por ahí en los pasillos, nos hicimos amigos charlando y eso. Amor, vamos, que se nos hace tarde. Ok, ok, ok. Vamos rápido, rápido, rápido. Hola, Mariana. Uy, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo les fue? Ay, qué pena, qué pena con usted, juvenal, pero es que con este embarazo me ha dado un hambre, me da ansiedad, ganas de comer todo el tiempo, pero no se preocupen. Precisamente hoy me llamó el papá del niño, me dijo que mañana me iba a dar más dinero y entonces, pues, les voy a dar eso para que hagan mercado. Mira, Mariana, tranquila, a mí también me da mucha hambre y es que, pues, nos estamos alimentando por dos, así que fresca, después nos da algo, o sea, la que tenga, no se preocupe. ¿Estaban de compras? Sí, compramos la cunita más bonita, y hay que armarla y tiene sus partecitas, está hermosa. Yo les ayudo. Pues, los felicito, está muy bonita la cunita. Gracias, amiga, la verdad es que a mí me parece súper bonito como el diseño, el color, es rarita. Bien rarito, bien bonito, sí. Mi esposito que está todo ilusionado con la llegada de su bebé y solo quiere comprarle las mejores cosas. Como siempre, primero Emilce y después nosotros. ¿No que no tenía dinero? Sí tenía dinero, pero usted solo gastó comprando todas esas tonterías. Esa cuna la compró Emilce con sus ahorros. Bueno, pues, yo no sé usted qué se va a poner a hacer, porque es que, imagínese, que estaba pensando y su bebé también necesita una cuna. No, no, un momento, Mariana, usted ya está abusando de esto. ¿Abusando yo? Sí, está abusando. ¿Cómo se le ocurrió decirle a Emilce que le va a poner a su hijo mi nombre? ¿Qué pasa? Igual él es que su hijo, ¿no? Pues, pues sí, pero... ¿O es que le va a negar el apellido? Dígame, ¿usted le va a negar el apellido al niño? No, no se lo voy a negar, pero yo no quiero que Emilce se entere de esto. Yo ya le dije, Mariana, yo le voy a responder. a su bebé. Bueno, pues entonces demuéstremelo comprándole una cuna a su bebé. Bueno, sí, sí, está bien, está bien, yo le voy a comprar esa cuna, pero ya deja fregar con eso, ¿sí? ¡Ay, dinero! Eso es, pero entonces la necesito mañana. ¿Qué? Lo que escuchó, que necesito la cuna y la necesito para mañana. mañana. Al parecer, Mariana estaba entrando a competir contigo. Sí, ella, pues ella quería todo lo que yo recibiera de mi esposo también. ¿Y Juvenal no se podía negar a complacerlo? Claro que no, porque él tenía que tapar la falta que estaba cometiendo. Entonces, como dirían por ahí, ustedes estaban durmiendo con el enemigo. Pues Sara, yo creo que ella pasó de exigir la atención que merecía a convertirse en toda una arpía. Me encanta, me encanta Juvenal esa cunita en madera con esos cajoncitos, esos colores, me encanta, se va a ver divino su hijo ahí metidito. ¿Divino? ¿Divino que yo con ese adelanto quise en la empresa, oye? Ay, ya, deja la quejadera, además fue por una buena causa, por su hijo. Shh, baila vos. ¿Qué? Espere, sí, ahí llegó Emilce. ¿Llegó? Sí. ¿Emilce? Emilce, amiga, venga. ¿Qué le pasa? ¿Qué va a hacer? Venga. Ya, ya voy, ya voy. Venga, amiga, venga, le muestro, mire. Amiga, qué cuna tan divina. ¿Ah? Se la mandó el papá al niño. Ay, no, 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 pero es que definitivamente el papá este pequeñín ha cambiado del cielo a la tierra. Nosotros costoquetizamos esta cuna, es cierto que valía tres veces más que la que nosotros compramos. Ah, bueno, pues es que como no me ha dado nada a mí, pues que le dé lo mejor al niño. Ay, amiga, qué alegría, qué belleza. Mire, mira además la pijamita. Mira, mire, está bonita. Ay, qué belleza, amiga, me alegra mucho porque están divinas todas las cosas. Así se me olvida, mire. Esta platica es para ustedes, para que puedan hacer mercado y pues para agradecerles. Ay, no, Mariana, usted sabe que no era necesario esto. No. ¿Para qué tanta molestia? Sí, no es ninguna molestia, para mí no es ninguna molestia, no, 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 además es muy poquito para todo lo que ustedes han hecho por mí, juvenal. Gracias por ayudarme a armar la cola. Bueno, pues definitivamente este señor se ha reivindicado y por todo lo alto. Pues es que por fin entendió que el bebé es suyo y que por eso pues tiene que darle lo mejor. Ay, qué belleza. No sé, mi amor, entonces yo chequé y ya estaban todas las cositas en la sala y hasta la cuna, entonces Mariana me pidió el fuerte de que le ayudara a armar la cuna, yo qué hacía, me tocó, yo la verdad quedé bastante sorprendido con semejante cuna. Es que a mí se me hace muy raro que ese señor le mande cosas y no venga a dar la cara. Pues sí, mi amor, no sé, de pronto, no sé, me da pena con nosotros. Es que, ¿no te parece que ese cambio es muy raro? Sí, sí, pues sí, no, porque seguramente ya el hombre recapacitó o alguna cosa así. Es que antes como la trataba de mal, no le daban ni un centavo y hasta dijo que la criaturita no era de él y ahora míralo. Bueno, mi amor, yo no sé, yo lo que veo acá es que las cosas con ese señor están bien, lo mejor es que Mariana se vaya para su casa. Mi amor, yo no sé, a mí me da pena decirle algo, yo creo que esa decisión tiene que ser ya de ella. Ay, mi amor, por favor, pero tú métetele por los laditos, tú te has dado cuenta que las cosas entre ella y el papá de secretura están bien. Sí, pero es que yo fui la que le dije que viniera a vivir aquí y a mí me da pena como echarla de la casa, yo ya no le puedo decir nada, esas decisiones de ella ya se irá. Amor, ¿y hablaste con tu jefe para que te diera el permiso para la ecografía mañana para que me acompañes? Ah, sí, 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 claro que sí, mi amor, ese permiso lo pedí hace mucho tiempo. Qué rico, Estoy muy ansioso porque lo traen a nuestro campeón. Amiga, ¿cómo pasa el tiempo? Hoy es mi última ecografía ya. ¿Ah, sí? No sabía. Es que yo creo que ya en unos días van a estar estos muchachitos jugando. Estoy segura de que van a ser tan amigos como nosotras. Seguramente sí, así va a ser. Mi amor, ¿ya nos vamos? Sí, mi amor, me pongo la chaqueta y salimos. Estoy segura de que va a ser un excelente padre. Bueno, yo me voy a arreglar porque tengo una cita médica. Pero no será por el camino o se va con nosotros. No, no me he terminado de arreglar. Se cuida. Me cuenta. Claro, amiga. ¡Peri! ¿Qué pasa? ¿Se puede saber usted por qué no me dijo que Emilia tenía una última ecografía? ¿Y yo por qué le tengo que dar explicaciones a usted de lo que hago con mi esposa? Porque es que yo hoy tengo exactamente la misma ecografía y necesito que usted me acompañe. Pues de malas. Le toca ir sola. Ah, ah, bueno, perfecto. Entonces yo salgo y le digo a Emilce toda la verdad en este mismo momento. Ay, ¿sabe qué, Mariana? Hágalo que se le dé la gana. Usted ya me colmó la paciencia. Hágalo, vaya, dígale, grítelo. Pues eso voy a hacer. Voy a ir y le voy a decir que usted y yo fuimos amantes y que de esa relación quedó un niño que es este y que es su hijo. Bófela vos, cállese que nos va a escuchar a Emilce. Ah, bueno, pues entonces aproveche y baile a escuchar qué, Juvenal. Nada, mi amor. No, no, no estamos hablando de nada. Este, ¿nos vamos ya? No vamos a ir a ningún lado que ustedes no me expliquen qué es lo que está pasando acá. ¿Pero qué es lo que está pasando de qué, Emilce? No se hagan locos que yo acabo de escuchar a Mariana decir que ustedes dos eran amantes. ¿Qué? Que usted es el papá de ese hijo. Ay, ¿cómo se te ocurre que yo voy a ser el papá de ese bebé? Ay, ya lo más, Juvenal. Dígale en la cara. Dígale que usted y yo fuimos amantes y que de esa aventura quedó un niño que es este y es su hijo. Dígaselo. ¿Cómo fuiste capaz? Mi amor, mi amor, las cosas no son así. Yo te amo, mi amor. Y usted quema a la amiga traidora. Ay, ¿qué va a hacer? ¿Me va a pegar? ¿Me va a pegar? Ahora, Emilce, mi amor, no te humilitas. No te vayas a poner en eso. ¿Yo quiero hasta ayudarla cuando es no solamente una traidora? No, señora, aquí el único culpable es Juvenal. Mariana, cállese. Mi amor, por favor. ¿Cómo fueron capaces de hacerme esto? Mi amor, mi amor. Juvenal. Mariana, mi amor, mi amor, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Mariana, ¿qué me pasa? Y eso pasó por la presión y la inconformidad de Mariana. Sí, ella quiso exigir más de la cuenta y ser la protagonista en mi casa. Pero pues yo tenía que enterarme en algún momento. Claro que sí. Lo peor de todo es que tú estabas actuando desde tu buen corazón. Estabas dando una mano a tu mejor amiga. Bueno, pues afortunadamente yo me enteré rápido y dejé de ser el títere de los dos. Sí, pero pues es de esas verdades que que doelen, que dejan herida, que lastiman. Pues tan profunda fue la herida que yo no me di pues ni mi indignación ni ni mis emociones y pues estas reacciones eran muy peligrosas en mi estado. Bueno, y no solamente el tuyo, ¿no? También en el estado de Mariana. Pues sí, Sara. Nos pusimos en peligro, nos pusimos a nuestros bebés y ahora esas pequeñas criaturitas pues sí van a pagar las consecuencias. Rápido, rápido. Respiren profundo. Respiren profundo. Yo nunca le voy a perdonar lo que me hicieron. Mi amor, no hablemos de eso ahora. Rápido, rápido, rápido. Señora, aquí no puede pasar. Pero es que yo... Tranquilo que nosotros nos encargamos. Le estaré informando. Gracias. Buenal. Doctor, ¿cómo le va? Bien. ¿Qué está pasando? Doctor, es que imagínese que vine con mi esposa. Sí. Bueno, mejor dicho, las dos mujeres que tengo embarazadas se pusieron muy mal porque es que mi esposa se enteró que la mejor amiga de ella también está embarazada y... Supongo que por lo sucedido estas mujeres se pusieron así, ¿cierto? Sí, señor. Si alguna de ellas llega a perder el bebé, las cosas se le van a complicar mucho más. Bueno, voy a ver cómo le hago cargo de la situación. Gracias, doctor, se lo agradezco. ¿Usted qué hace aquí? Hola, amor. Es que... estaba hablando con el doctor y me dijo que los bebés están bien, pero que están en incubadora. Yo no lo voy a dejar ver a mi bebé nunca. Usted no merece ser padre de nadie. Amor, por favor, perdóname. No. Mi milse, pero es que yo no... Jamás, no. Váyase. Ay, joven, ya, deje de rogarle. Con mi bebé y conmigo usted puede contar toda la vida, no se preocupe, ¿buena? Ay, Mariana, cállese, ¿sí? Yo amo a mi esposa, usted simplemente fue una aventura, no más. Usted sí es un miserable, un desgraciado, ¿no? ¿Es que acaso usted no lo es? Usted se ha metido con mi marido. Cállese, que yo no estoy hablando con usted. Además, malagradecida porque estaba en mi casa. Ah, ¿qué tal? Ahora la desagradecida soy yo. Sí, desgraciada. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Doctor, doctor, por favor, lléeme a otra habitación. Yo no quiero estar más aquí. Dígale a ese señor que se vaya. Les voy a pedir un favor a ustedes dos que se calmen. Lo de sus bebés salió todo muy bien, pero su estado de salud es todavía muy delicado para que se alteren de esa manera. Doctor, por favor, lléeme a otra habitación. Quiero estar al lado de esto. Bueno, voy a pedir que la lleven a otra habitación. Eso, que se largue. Juvenal, le voy a pedir también que se vaya. Sí, doctor. Sí, que se vaya bien lejos de mí y de mi hijo. Y de mi bebé y de mí también. Bueno, pues afortunadamente y a pesar de todo, los bebés salieron sanos y salvos. Pues sí, pues nacieron prematuros, pero gozan de muy buena salud. ¿Y qué pasó con Juvenal? Bueno, él tuvo que parar con creces las consecuencias de sus actos. Insistió e insistió, pero yo no cedí. Y se tuvo que ir de la casa donde yo ahora vivo con mi hijo. Qué bueno. ¿Qué pasó con Mariana? Bueno, pues efectivamente esa amistad pues se acabó. Pero yo me la tengo que encontrar en el barrio porque todavía vive ahí. Juvenal responde por sus dos hijos. Sí, sí. Y le debe tocar muy difícil porque creo que está viviendo en una habitación o en una pensión o algo así. Pero sí, sí responde. Su mal proceder lo llevó a eso, ¿no? Así es, él se dejó llevar por una aventura y se acabó el matrimonio. Entonces perdió a su esposa, a su amante y a sus dos hijos. Bueno, Emilce, gracias por haber compartido tu historia con nosotros y con todos nuestros oyentes. No, gracias a ustedes por haberme invitado a este maravilloso programa. Les recuerdo que queremos ser sus confidentes. Escríbanos, ¿a dónde, Anita? Estamos en FED y Twitter arroba2stereotv. A ustedes, oyentes, muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue todo por hoy aquí en Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía. Chao, chao. Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía. Diviértete y disfruta de la mejor sintonía con Tu Voz Estéreo. Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía. Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía.